¡Hola, Uri! ¡Bota ahí, Uri! Bueno, venga, te lo que has cansado aquí. ¿Pi? ¡Pi! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! La actitud de fútbol, esta es la organización de la campaña que venía aquí activamente desde la ropa y como venía a tener una escala, venía a tener una escala de la escala. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Viva! 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 ¡Suta! ¡Aquí! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡No jugamos, eh, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ori! ¡Venga, va a ser una pelada, ángel! ¡Venga, va a ser una pelada, ángel! ¡Venga, ángel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Ori! ¡Vamos! ¡Venga, un minuto de juiciosos могут seresp Griffin! ¡Vamos, Ori, vamos! ¡Venga, Ori, venga! ¡Venga, Ori, vengan! ¡Venga, que ya está haciendo la primera vez! ¡Ven, ven, Sauli! Y, como siempre, la verdad no es que lo entras. ¡Ven, no, no! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre la portería, Sauli! ¡Seis! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Saltan, a la vuelta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Golotan! ¡R momentane fin! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No, Roswell. ¡Ven, ven!